Estos seis casos provienen de celdas judiciales, según el dato suministrado este martes por el Ministerio de Justicia y Paz. Con estos seis nuevos positivos, el número de casos por COVID-19 en el Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz, en Pérez Celedón, llegó a los 23 activos, mientras que en la Unidad de Atención Integral, Pabru Presperi, se reportan dos positivos. Hemos identificado, no solamente en Pérez Celedón, sino a nivel nacional, que muchas de las personas que nos ingresan provenientes de celdas del organismo de investigación judicial, vienen contagiados. Parte de los lineamientos que hemos instruido a nivel interno es que toda persona que ingresa a un centro penitenciario se quede en aislamiento, y eso nos ha servido a contener un poco a que no se contagien tantas personas privadas de libertad. La mayoría de casos que se reportan a diario como positivos provienen de celdas judiciales.